¡Silencio! ¿Sonido? Anda. ¿Cámara? Grabando. ¡Acción! Me cagaron la cabeza de chiquitos y nunca me enseñaron a ser normal. Pero... Pero no sé, no me sale ser así... estándar. Para mí tenés que bajar un cambio, no... no creo que sea tan grave. No, si yo no digo que sea grave. El tema es qué hacer. Y pero no tenés nada que hacer. Y sí. Y no. Y sí, porque te puede resignar. Puede ser un hipócrita resignarte y a la bosta. Listo, paz. Te acostumbrás, loco. A la ridiculez también uno se acostumbra. Pero vas a hacer eso y listo. Y nunca te terminarás de acostumbrarlo, siempre estás haciendo lo mismo. Y después prender la tele y listo. El resto. El resto vivís a través de la pantalla y chabos. ¿Cómo hacen la mayoría? Fuerte gris ese paja. No sé, por ahí eso. Y la otra que tengo es seguir sintiendo lo que siento y tratar de seguir el impulso. O sea, la pulsión esa que me viene de adentro. Mamá. A ver, ¿cuál me vamos? Usted sabe que es así? No, sí. Qué gusto, ¿bues? Buen día. Buen día. ¡Gracias! ¡No, bueno! ¿Dónde estás, Leotaro? ¿Aquí estás, Leotaro? ¿Estamos, Leotaro? ¿Estamos acá? ¿Dónde está la reunión esta noche? ¿Leotaro? ¿Volvió a Leotaro? Sí ¿Volvió a Leotaro? No sé, Julián Yo no me acuerdo Sí, Julián, si veníamos todos juntos Así que la juro noche era que te estabas ganando, vos ¿Alguien vio a Leotaro? Yo digo, este, qué raro, que no estoy diciendo que íbamos, ¿no? No llegaba, no llegaba, Julián Se volvió con nosotros, vos Tampoco te preocupes tanto, en algún lugar tiene que estar No es muy difícil para ir a Leotaro Pero, culiao, si yo venía manejando y él venía al lado mío Tonto pelotudo, no se lo puede dejar en solo dos minutos, culiao este que se pierde No puedo haber estado tan borracho, culiao, para mí venía al lado mío Bueno, volvió, eso es, claro, listo, ya está Yo lo último que me acuerdo es que nos frenamos en la montaña Bueno, así es Ah, lo que pasa es que hubo un problemita Vos no estuviste todo el tiempo sentado ahí, vos tuviste que bajar del auto y ahí Igual Pero, después volví y me parece que estaba Ah, ¿te parece? Eso no es suficiente Es que estaba más concentrado en acordarme de El haber sacrificado las medias que Claro ¿Quién quiere este? ¿Dónde está Leotaro? No sé, loco, ya va a volver Hay que calmarse, no pasa nada, qué sé yo, son sus cosas Era un pibe que necesitaba llamar la atención, seguro que está queriendo hacer algo de eso Tenía dos o tres hippies por acá cerca En realidad, no me importa dónde está Leotaro No es un problema y no me va a cagar las vacaciones Yo siento que volvió al planeta desde su origen Él deseaba todo el tiempo volver y se le tiene que cumplir esos deseos Yo me acuerdo que manejaba, veníamos después de bailar Era mi copiloto, yo me paro por un percance Y de repente, no está más Leotaro, ¿cómo puede ser? Tal vez se calentó porque, bueno, le dijimos algo que no le gustó, pero... Es una bronca, va a pasar y vuelve, no, no... No es más de eso ¿Pero por qué se fue a Leotaro? ¿A dónde se habrá ido? Pero si tenía que venir y teníamos que ir al terreno de él, hacer el post No sé, yo no lo entiendo Tiene... Tiene que... Volver Si al... En el mes de estos dos días van a volver, tía Tiene... Tiene que volver Acá ¿Vamos a estar hace un día? El otro día voy a desaparecer Yo Voy a estar hablando una noche con alguno de ustedes Diciéndole, no, yo me siento en nuestro planeta No, pero yo no vengo a casa para hacer negocios, Julián No sé... No son negocios, arte, puto Pero vos lo vas a vender, ese corte Mirá si ganas No lo vas a vender, Julián, vamos a los festivales El festival de... Si ganamos en Cannes Bueno, se viene a ganar Si ganamos en Cannes, después nos hacemos con nosotros ¿Y qué, Julián? ¿Qué vamos a ganar en Cannes? ¿Qué vamos a ganar en Cannes? ¿Con esa cámara, Julián? No vamos a ganar perros, Julián Bueno, no importa Bueno, pero es la esperanza todavía